¿Dónde vienes de África? Sí, allá se están llevando también los nopales, bueno, están chocolate, sí, hasta el tequila, bueno, en Sudáfrica, ¿no? Todas esas son las que siguen. Aquí vemos, por ejemplo, las bebidas emigrantes, como es el pulque, octli, y también la fermentación por el medio de la guarnel, que te produce mezcal o también tequila, depende de la zona. Entonces, la que sigue, podemos ver en la imagen, esta es una descripción, aquí está la área de pulque, y la representación. ¿La boca o la pulque? Está en estado de miedo. Parece una cetera de nuestros estados de Guajarés. Ajá, en la que sigue, sí, sí, en la que sigue, sí, ya vamos a terminar. Este es el pulque, allá está de dónde sale, y acá está el tequila, y sale del agar. Ajá, entonces, en la imagen que sigue, ya para concluir, había distintas variedades que usaban el algodón, se menciona también el tabaco, como planta que se utilizaba. Sí, 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 sí. Sí, el tabaco, que sigue. ¿Había un pulque que valía más que la agua? Este es el tabaco, la hoja, como tal. Igual, este ya se secaba, y ya hacía el tratamiento. tabaco así son hojas enormes de hecho en Inglaterra también nada más la reina chicle ralde también por último vemos el chicle que se escrae desde el tronco del chico zapote era masticado por los mayas los mexicas también y en la actualidad se produce en México y Guatemala que bueno ya vemos que ahora se ha patentado por esa goma de mascar pero también el ule, uli o ayule se cultivan en esta región habitada por los denominados olmecas habitantes de los países del ule que es el término que le pusieron de cajón que no se se llamaba si vale el de das en la que si así es como sacan el chicle impermeables si no lo rajan aquí vemos los cortes ya lo extraen ya lo procesan dale la que si y también aquí es lo que vemos el ule por ejemplo esas pelotas del famoso juego pero también se hacen cintas como ejemplo de estatuas representaciones de estos dioses baseados en moldes guaraches sandalias y también aplicaciones que habían esto se mezclaban porque inclusive tanto había esa producción con el ule pero también por ejemplo en el caso de estos guaraches también con fibras como el de nequén o pati ayates o mallas telas como el istle sacatón pita en fin entre otras que se veían como esteras abanicos aventadores techos paredes de lacas impermeabilizantes y esta es la pelota si de 3 de 3 hasta 10 kilos hacían las pelotas desde 10 centímetros de mano hasta de cadera de 20 25 centímetros es que había como 20 variantes de jugar si pues con esto terminamos la presentación para dar pie a la sesión correspondiente a calendario sabemos que es un panorama general de lo que es la alimentación ya vimos como además lo que implica esta alimentación todos los productos que se extraían no nada más para el alimento sino para protegerse hasta para jugar se daban un aprovechamiento óptimo si por eso se daban sus protectores si así que con ustedes en o sea tenía una tecnología orgánica si si una tecnología tanto genética como en la tecnología como se aplicaba porque decía tanto en los guarayos la vulcanización bueno tenía ese proceso además de eso son procedimientos todos por ejemplo en el caso de la externalización del maíz ¿no? si hacerlo más nutritivo por medio del proceso que se puede hacer con el en el caso de como tú dices de neutralización que sigue siendo el mismo o sea la técnica es más misma para hacerlo que como el maíz exacto y así se usa en otras partes igual que la neutralización sí sí y eso es lo que tenemos que abrir nuestra mente es la tecnología es una tecnología exactamente que tristemente está olvidada pero ahí tenemos información que igual nos puede servir de ayuda lo importante en primera instancia es conocerlo creo que no habíamos conocido ni alguna imagen de esta así que pues con eso terminamos y vamos a iniciar con la clase de calendario de Anagua así que pues muchas gracias nos pregunta Blankis que si el brócoli es de acá o si no es el brócoli ah Blankis ya ves si ya nos respondió este una planta de la familia de las musíferas porque tiene corazón pétalos ahora entonces es aquí bueno por no 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 Gracias.